Y Telechea lo ve pasar a Rius y lo encuentra Ciro, centro de Ciro, media vuelta, bueno el remate de Rodríguez, increíble, es para agarrarse la cabeza y lamentarlo, como no entró Luzardi. Falló en la definición Rodríguez, pero fue la mejor jugada colectiva de defensa y justicia, por segunda vez consecutiva, le gana en velocidad en el contragolpe defensa y es por eso que puede desbordar Rius. Para que finalmente Rodríguez la controle y en la media vuelta, Telechea quiere, el remate, el travesaño, el travesaño, que le da una manito al arquero Benítez que quedaba lejos de la acción. En el piso Gómez, muy dolorido. Ah, como se pone Saba. A ver, vamos a repasar la última jugada. El remate desde afuera, el bombazo que da en el travesaño. De Marcelo, centro, a la carrera, lo perdió Telechea, eso no encuentro explicaciones. Ojalá que Rodrigo García Luzardi las haya traído a Varela. Difícil, ¿no?, de explicar lo que perdió Telechea abajo del arco. Esta es muy buena de Benítez. Esa media vuelta para sacarse dos jugadores de encima. Feliz Hora. Talvez. 아까這樣子.